Bueno, por fin logramos una pasta homogénea con nuestras lentejas. Erika ha sido muy efectiva con su labor. Macerando, cabranito, no. Perfecto. Entonces lo que pasamos a hacer ahora es la tarea más rica, que es la de condimentar nuestra masa. Entonces procedemos con ayuda de nuestra amiga La Cuchara a poner la harina de quinoa. ¿Eso qué va haciendo? Bueno, estoy haciendo que logremos una pasta para hacer las bolitas que luego vamos a poner en la sartén. ¿Como para que se compacten? Exacto. A mí me gusta mucho ayudarme con el ojo, más que decir medida exacta de 5 gramos, no. Pero empezaste con una cucharadita. Empecé con una cucharadita y a medida que yo voy viendo cómo se comporta la masa. Erika, bueno, y ahorita, ¿qué consejos le puedes dar tú a nuestros televidentes para que practiquen en sus casas de amor hacia el planeta y de comida saludable? Porque tú eres una mujer bellísima y siempre tenemos como una foto. Ella no cambia, igual de linda siempre. Yo quiero saber cuál es el tú. Sí, bueno, un par de cirugías. Mentiras. No, nada. Yo trato de comer saludable, Caro. Desayuno. Es el cuento que dicen que hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y comer como un mendigo. Eso lo hago. Y, bueno, hacer ejercicio. ¿Qué mejor que hacer ejercicio? Lo más saludable del mundo. Bueno, ¿qué tal si hacemos el siguiente paso? Que es coger nuestras lentejas que ya están perfectamente condimentadas y las comenzamos a amasar para llevarlas a nuestra sartén. Listo. Mira, a ver. Tú me dices. Perfecto. Miren, entonces la idea es... Bueno, yo me voy a quitar este. No, sí, tú quieres también amasar hamburguesa. Dale. Bueno, entonces vamos a armar nuestras arepitas o nuestras hamburguesas. Y le voy a poner un poquito más de harina. ¿Qué hago con un mielito? Exacto. Vamos a hacer una masita. Es tal cual el proceso que hacemos con la carne. Ah, mira, sí. Pero acá lo vamos a hacer con un ingrediente. Y le ponemos eso para que se compaque más. Exacto. Y este nos va a ayudar a que no se nos pegue a la sartén. ¿Sí? ¿Mucho leche? No, mira, y aquí le hacemos este proceso. Ah, qué bien. Bueno, nosotras vamos a seguir armando aquí nuestras hamburguesas de lenteja. Y qué les parece si las ponemos en la estufa y ustedes nos esperan después de la pausa. MCHO. MCHO. Gracias por ver el video.